Muy buenas a todos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. En el vídeo de hoy quiero enseñarte tres nuevos modelos diferentes de altavoces portátiles que he descubierto en Amazon, con la mejor relación calidad-precio del mercado y los cuales están dotados de una potencia de sonido bastante aceptable, con un nivel de autonomía y resistencia de alto rango, como también de una alta tasa en ventas y de una gran calificación por parte de miles de usuarios que ya disfrutan de sus grandes prestaciones. No olvides que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios te dejaré el enlace directo de compra de este y muchos más modelos para que puedas entrar y mirar con más detalles todas sus características y precios actualizados. También quiero invitarte a que por favor te suscribas al canal y nos dejes un buen me gusta si el vídeo ha sido de tu agrado. Ahora sí, empecemos. En el puesto número 3 tenemos al Ortizan M8. Este potente altavoz inalámbrico podrá ofrecerte hasta 100 vatios de sonido envolvente gracias al doble subwoofer portátil que integra y al altavoz de alto nivel independiente, al tiempo que aporta un sonido estéreo excelente y potente gracias a los controladores optimizados de alta amplitud. Este modelo con gran desempeño en el mercado adopta la tecnología de mejora en tiempo real de graves virtuales DSP, que puede mejorar el rango de medios, la compensación de agudos y la distorsión en cero de los graves. Además con la función de emparejamiento estéreo inalámbrico, podrás emparejar dos altavoces del mismo modelo, con el fin de obtener unos increíbles 200 vatios de potencia en sonido envolvente. Cabe destacar que este dispositivo de sonido portátil cuenta con una certificación IPX7, que le otorga la resistencia al agua y al polvo, como también posee una estructura muy resistente que lo protegerá de posibles golpes o caídas. Con una gran batería de 12.000 mAh, te ofrecerá más de 18 horas de autonomía, por lo que es perfecto para deportes y aventuras al aire libre. Además, cuenta con la capacidad de cargar todos tus dispositivos inteligentes gracias a su tecnología OTG, con la que nunca volverás a tener deficiencia de energía en los momentos más importantes. En cuanto a conectividad, el altavoz cuenta con una ranura para tarjeta TF, un puerto de carga USB y un puerto de entrada auxiliar de 3.5 mm. Además, también contarás con la novedosa tecnología de Bluetooth 5.3, la cual admite una transmisión de señal mucho más rápida y estable, por encima de un rango de 30 metros. También está equipado con una correa de hombro desmontable, la cual es muy cómoda y duradera, y se puede instalar y quitar fácilmente a través del anillo de bloqueo. En cuanto a su precio, podrás obtenerlo por tan solo 170 euros a día de hoy, con un respaldo de más de 3.000 valoraciones positivas y con una calificación por encima de 4.5 estrellas de 5 posibles por parte de miles de usuarios que ya disfrutan de su gran potencia y su gran desempeño. Recuerda también que tendrás el enlace directo de compra de este y muchos más modelos abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. En el puesto número 2, tenemos al W-King T9-2. Con este genial modelo de parlante portátil, tendrás lo mejor en ambos mundos en elegancia y resistencia. El cuerpo de columna cuadrada, el mango de PU, la malla de hierro creativa y una carcasa resistente mate, crea una apariencia bastante atractiva y de alta resistencia. Con una salida máxima de 100 vatios, es capaz de proporcionar un sonido de fiesta omnidireccional, gracias a sus dos subwoofers de 4 pulgadas y dos tweeters de 1,2 pulgadas, los cuales están sintonizados para producir graves de alta potencia y agudos nítidos, acompañados de un tubo de reflejo de graves para darles más profundidad y naturalidad con menos distorsión. Su sistema de iluminación está conformado por dos anillos de luz, los cuales tienen 7 colores diferentes y 6 efectos de luz, que se pueden cambiar libremente con el ritmo de la música. La autonomía por su parte, te permitirá disfrutar de hasta 24 horas ininterrumpidas de tu música favorita, en un nivel de volumen bastante moderado. Cabe destacar, que también la durabilidad de la batería dependerá de otros factores, como la iluminación RGB y otras funcionalidades activas al mismo tiempo. Algo a destacar en un buen altavoz portátil como este, es la tecnología de emparejamiento estéreo inalámbrico que integra, la cual le permite emparejar dos parlantes a través de Bluetooth, brindando de esta manera un sonido estéreo real de hasta 160 vatios. En cuanto a su conectividad, podrás disponer de la tecnología Bluetooth 5.0, con un conector de cable auxiliar de 3,5 milímetros, una ranura para tarjeta TF, un puerto USB y un puerto de carga USB tipo C, teniendo de esta manera a tu disposición múltiples alternativas de conectividad para reproducir tu música y disfrutar del mejor modo de sonido. Podrás tener este potente modelo de altavoz a un precio no superior a los 200 euros a día de hoy, respaldado así por más de 8600 valoraciones positivas y con una gran calificación de hasta 4,6 estrellas de 5 posibles. Recuerda también que tendrás el enlace directo de compra de este y muchos más modelos abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. Y en el puesto número 1, tenemos al JBL Stream 4. Este es el nuevo modelo más reciente de altavoz que la marca JBL ha lanzado al mercado. Su diseño compacto y resistente le permite ser un dispositivo bastante ligero para llevar a todas partes. Además, cuenta con una certificación IP67 que le otorga la capacidad de resistencia al agua y al polvo, como también viene con una estructura de malla protectora que le brinda una gran protección frente a caídas o leves golpes. Viene equipado con dos altavoces de graves, dos potentes amplificadores y dos radiadores JBL Bass, los cuales proporcionan sin esfuerzo un sonido dinámico y envolvente, con graves profundos y detalles en cada nota. Este nuevo modelo de altavoz también dispone de un emparejamiento estéreo con otro mismo modelo de la marca, brindándote así una gran potencia extra de sonido envolvente para todos tus eventos o fiestas más importantes. De igual manera, podrás conectar o emparejar de forma inalámbrica varios altavoces compatibles con la aplicación JBL Partybox. La gran batería reemplazable que integra, te otorgará una autonomía de más de 24 horas ininterrumpidas, con un sonido moderado y con una sola carga. Pero además, también podrás disfrutar de su sistema de carga rápida, que con tan solo 10 minutos de carga, tendrás una duración de hasta 2 horas para que puedas seguir la fiesta sin interrupciones. Gracias a la aplicación JBL Partybox, tendrás a disposición múltiples ajustes, que te darán una mayor fidelidad y potencia en el sonido, como por ejemplo, el preajuste EQ y el ajuste del ecualizador totalmente personalizable, para que puedas ajustar los agudos, los medios y los graves, con el fin de obtener el mejor sonido envolvente que deseas. Para un desplazamiento bastante confortable, el altavoz dispone de una correa muy resistente, con la que podrás ajustar la tipo bandolera y llevar tu parlante en los hombros con un estilo bastante fachero. Si bien su precio es un poco elevado, de 350 euros a día de hoy, también es de gran importancia resaltar su gran potencia de sonido, su alto nivel envolvente en los graves y agudos, y un gran respaldo por los usuarios en su desempeño. Con una calificación de 4,6 estrellas de 5 posibles, le otorgará una gran confianza a la hora de demostrar su gran potencia y su alto desempeño cuando se requiere. Recuerda también que tendrás el enlace directo de compra de este y muchos más modelos, abajo en la descripción del video y en los comentarios.